El tejido de Martesano empezó más o menos como en 1970 y han estado trabajando aquí en toda la sección 3. Una persona que nos enseñó, pues esa persona ya se fue aprendiendo uno con otro. Pero con el transcurso de los años, pues han disminuido el trabajo y la gente se dedica aquí adentro encerrada y se aburre. Entonces poco a poco con el transcurso de los años, va disminuyendo los artesanos y ya quedamos poco. Soy Guadalupe Peña Moreno de San Andrés Cuesco Anticlán, nos dedicamos a la artesanía en estambre de acrilán y lana. Aquí en este taller trabajan dos que se dedican a los telares, pero ya para el acabado trabaja mi esposa, nos ayuda mi hija, mi hijo, yo. Somos cuatro personas que damos el acabado. El hilo viene de Tlaxcala y lo traen aquí en San Andrés. Aquí en San Andrés hay una tienda, ahí donde vamos todos de compra. En un telar, por ejemplo, nosotros le metemos el hilo blanco que es, aquí le mencionamos como hilo pie. Lleva 450 hilos. Y para una colcha y ya el hilo acrilán, está entrando 20 molotes, que equivale a 3 kilos. Primero esto, pues, en este hilo de acrilán, que son de esos molotes, pues se empieza a enrollar, no más donde le mencionamos que son canillas. Y de ahí ya le metemos en la lanzadera y ya se empieza a tejer. Ya terminando la tejida, ya se va el acabado como coser a máquina, ponerle su fleco y revisar que la colcha vaya bien, que no esté rota o manchada. El procedimiento, pues, es detalloso. La matrimonial, la queen, la queen es de 2.30 por 2.30 y le sigue la queen size, que es de 3 por 3. Son cuatro medidas, pero ya si alguien quiere otra medida aparte, pues se la hacemos. La colcha matrimonial normal, va, equivale más o menos en 200, 250. Y hay otro tipo de colcha como lana, lana natural, que vale más por lo mismo que el material es más caro. Ya la colcha matrimonial está saliendo 100 pesos más, 150 más. Toda la colcha matrimonial en lana está saliendo como en 400 pesos. La calle, pues, aquí es San Andrés Cuest con Ticlán, carretera Mechoro Campo, la calle 5 de Mayo, esquina con Tojujete. Pues, nos gustaría que la gente nos siguiera comprando, ¿verdad?, para que esto continúe y no se pierda. A veces, bueno, nosotros es más por el sustento de la casa. Pero también es, la artesanía es muy bonita. Y la, todo lo que hacemos, lo malo es que la gente, pues, no lo toma en cuenta de cómo es el trabajo. No lo valoriza lo que es. Porque, pues, una colcha industrial, pues, se hace rápido y no cuesta. Y esto, pues, es artesanía. Y esto, pues, es artesanía. Y esto, pues, es artesanía. Gracias por ver el video.